Ya, empezamos. El líquido céfalo raquídeo. Nosotros tenemos que hablar acerca de la formación, dónde se produce, por dónde circula y dónde se reabsorbe el líquido céfalo raquídeo. Recordarles que el líquido céfalo raquídeo se lo puede obtener a través de la punción lumbar y que la punción lumbar es mejor realizarla en decúbito lateral. Eso ya en alguna clase se ha enseñado. ¿Cuál es la cantidad de líquido céfalo raquídeo que nosotros tenemos? Normalmente en el adulto existe una cantidad de 150 mililitros. De estos 150 mililitros, la mitad está a nivel craneal y la otra mitad mitad está a nivel espinal. La mitad es a nivel craneal y la otra mitad está a nivel espinal. Ahorita vamos a aclarar esto. En cambio, en el neonato, miren qué cantidad pequeñita existen los neonatos, 5 mililitros. ¿Cuál es la velocidad de formación de líquido céfalo raquídeo? En el neonato, en total al día, se van a producir 25 mililitros, 25 mililitros. En el adulto, en el adulto se produce líquido céfalo raquídeo a una velocidad de 0.35 mililitros por minuto, que eso equivale, ¿a cuánto será por hora? A 21 ml. Entonces, decimos 21 ml. Eso es por hora, ¿no es cierto? Y en 24 horas. 504 ml. Esto es lo que se produce en el adulto, 504 ml. En 24 horas, en 24 horas. ¿Qué quiere decir, jóvenes? ¿Cuántas veces? Miren, si normalmente nosotros tenemos en un neonato, en un neonato, 5 ml, y si se produce 25 ml al día en el neonato, ¿cuántas veces se renueva el líquido céfalo raquídeo? ¿Cinto? 5 veces se llega a renovar el líquido céfalo raquídeo. Es un líquido en constante producción, circulación y reabsorción. Entonces, en el neonato se renueva en una velocidad más o menos de 5 veces por día. Y en el adulto, ¿cuántas veces se renovará esta cantidad de 150 ml? ¿Cuántas veces? ¿Tres? Sí, de tres a cuatro veces. En general, podemos decir entonces, la renovación del líquido céfalo raquídeo es de tres a cinco veces al día. Esa es la renovación del líquido del líquido, de líquido céfalo raquídeo. ¿Está entendiendo la zona? Sí, doctor. Perfecto. Como estarán viendo entonces, esta cantidad no es una cantidad de estática, sino que varias veces se va renovando el líquido. En el neonato hemos dicho cinco veces aproximadamente y en el adulto de tres a cuatro veces en promedio, pero por eso decimos la renovación del líquido céfalo raquídeo es de tres a cinco veces. ¿Cuál es la presión del líquido céfalo raquídeo a nivel de la médula espinal? Cuando hacemos la función lumbar y queremos medir el líquido céfalo raquídeo a nivel espinal. ¿Cuánto es? En el neonato es de nueve a doce centímetros de agua y en el adulto es de siete a diecio centímetros de agua. Rara vez hacemos esta medición a nivel espinal, rara vez. Esto ya saben ustedes. ¿Cuál es la característica citoquímica del líquido céfalo raquídeo? Es un líquido incolor, cristal de roca, como se quieren claro, cristal de roca, cuyas células son de cero a cinco por milímetro cúbico, por milímetro cúbico. Todas estas células tienen que ser mononucleares, mononucleares. ¿Ya? Las proteínas de veinte a cuarenta milígramos por cien ml y la glucosa de cuarenta a ochenta milígramos por cien ml. Eso es lo que es normal en el líquido céfalo raquídeo y tienen que aprender ustedes, ustedes, porque si quieren, si quieren interpretar patología, por ejemplo, ya saben patología meningitis, tienen que saber todo esto, incluyendo el color del líquido céfalo raquídeo. Otra patología que donde también se analiza, analiza el líquido céfalo raquídeo, es el Guillain-Barré. Y vamos a ver que en el Guillain-Barré más adelante hay una elevación de las proteínas y una normalidad de las células, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo importante es que ustedes sepan interpretar qué es lo normal y en base a lo normal recién viene lo patológico. Esto también hemos visto, características del líquido céfalo raquídeo en las distintas meningitis. Vamos a pasar rápidamente. Ahora sí, viene dónde se produce el líquido céfalo raquídeo, por dónde circula y dónde se absorbe, reabsorbe el líquido céfalo raquídeo. ¿Dónde se produce? El líquido céfalo raquídeo se produce principalmente en su mayoría en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Plexos coroideos de los ventrículos laterales. De acá, perdón, principalmente en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. También se puede producir en menor proporción en los plexos coroideos del tercer ventrículo, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. ¿Dónde también se produce el líquido céfalo raquídeo? En menor proporción, el líquido céfalo raquídeo se produce en el espacio intersticial del cerebro, del cerebro, en el espacio intersticial del cerebro. También se produce en poca proporción en el revestimiento ependimario del sistema ventricular. Vean, a ver, todos ventrículos laterales, tercer ventrículo, conducto del epéndimo, cuarto ventrículo, que están revestidos internamente por epéndimo. Entonces, en el revestimiento ependimario, acá, se produce también líquido céfalo raquídeo. Y también se produce líquido céfalo raquídeo en muy poca proporción, en muy poca cantidad, en las vainas durales, en la dura madre, en la dura madre que recubre las raíces nerviosas. En la dura madre que recubre las raíces nerviosas. Bien, les he dado varios lugares de producción, de formación de líquido céfalo raquídeo. Pero principalmente les he dicho el primer lugar, ¿cuál es? El primero que hemos mencionado. En los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Plexos coroideos de los ventrículos laterales. Miren, por favor, las flechitas son las que orientan. ¿Cuál es la circulación? ¿Por dónde transita el líquido céfalo raquídeo? ¿Por dónde circula? De los ventrículos laterales, de los ventrículos laterales, vos voy a ir dibujando. O más que dibujar, voy a ir anotando. Ya. Aquí hay un oíto. De los ventrículos laterales, pasa, es todo esto que voy a encerrar, todo esto jóvenes, todo esto es el tercer ventrículo. Vamos a colocar con el número tres, es el tercer ventrículo. Entonces, de los ventrículos laterales, ¿qué es esto? Vamos a anotar con B y L. De los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo a través de este oíto, a través de los agujeros de mombo. Agujeros de mombo. Así se llama. Entonces, una vez producido el líquido céfalo raquídeo en los plexos prohídeos de los ventrículos laterales, a través del agujero de mombo, pasa al tercer ventrículo. Pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, pasa por este condutito que están viendo ahí. Acá. ¿Y qué es acá? Cuarto ventrículo. Ese es el cuarto ventrículo. Entonces, del tercer ventrículo, a través de este conducto filiforme que están viendo acá, ¿ya? A través de este conducto filiforme, pasa al cuarto ventrículo. Este conducto filiforme recibe el nombre de, ¿qué se llama? Acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Es el acueducto de Silvio. Entonces, todo esto es el acueducto de Silvio. Vamos a dibujar el acueducto de Silvio. Todo este conductito es el acueducto de Silvio. Vamos a burlar ahora. Bueno. Entonces, a través del acueducto de Silvio, el líquido céfalo requirio, llega al cuarto ventrículo. Al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo, jóvenes, ¿qué destino presenta el líquido céfalo requirio? Miren, el cuarto ventrículo tiene unos hoyitos, no sé si pueden ver ahí. ¿Se pueden ver los hoyos, no? ¿Se ven o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Del cuarto ventrículo, a través de tres hoyitos que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo, a través de estos, de tres hoyitos, de tres orificios, de tres agujeros. Aquí estamos viendo solamente uno, ¿ya? Uno. Estos orificios son tres, les decía tres. Estos orificios reciben el nombre, de agujeros de luzca. Ese es el agujero de luzca. Es un agujero de luzca y son dos agujeros de mayende. Entonces, a través de estos tres hoyitos, un agujero de luzca, que es el perdón, perdón, estoy mal, estoy mal. Estoy mal. Mil disculpas. Es un agujero de luzca, que es así. Es un agujero de mayende y dos agujeros de luzca, que es así. Entonces, a través de los agujeros de luzca y el orificio de mayende. Van a, va a pasar el líquido cifralo requirió. A esto. ¿Y qué es esto? Esto recibe el nombre de cisterna magna. Cisterna magna. Bueno, entonces, reiteremos. El líquido cifralo requirió se produce en los plexos horroideos de los ventrículos laterales. De ahí circula a través del agujero de monro al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, a través del acueducto de silvio, pasa al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo se encuentran se encuentran los agujeros de luzca y mayende y a través de estos orificios va a pasar acá, a esta cisterna. El error o la... Los alumnos muy frecuentemente jóvenes se olvidan de esto. ¿Qué sistema se llama? ¿Qué sistema se llama? Los alumnos muy frecuentemente... ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, doctor. Los alumnos muy frecuentemente describen muy bien ventrículos laterales, agujero de monro, tercer ventrículo, acueducto de silvio, llegan al cuarto ventrículo y ahí se quedan. Ahí se quedan. No, pues ahí no termina el líquido céfalo requirio a través... Desde el cuarto ventrículo, a través de los agujeros de luz que imagen vi, pasa a esta cisterna. Y les decía, el alumno al interno frecuentemente se olvida de esto, que es la cisterna magna. La cisterna magna. Y de la cisterna magna, ¿cuál es el destino del líquido céfalo requirio? Tiene dos destinos. El líquido céfalo requirio que está acá en esto, que se llama cisterna magna. Ya, esto. Entonces, ¿qué destinos tiene? Un va a circular en sentido ascendente, como están viendo ahí, como están viendo las flechitas, o en sentido descendente. Cuando el líquido céfalo requirio de la cisterna magna circula hacia arriba, se va a ubicar en el espacio subaracnoideo del cerebelo y de la corteza cerebral. Espacio subaracnoideo del cerebelo y de la corteza cerebral. ¿Pueden ver o no? Está con flechas blanquitas acá. Flechas blanquitas. Las vamos a pintar de negrita. Va al espacio subaracnoideo cortical. ¿Y dónde va a terminar? Termina en estas bolitas. Esas bolitas son las granulaciones de Pacchioni. Las granulaciones de Pacchioni. Corpúsculos de Pacchioni también, llamado. Pacchioni. ¿Y cuáles son los crupúsculos de Pacchioni? Esas. Granulaciones. Aquí una y aquí vemos otra granulación. Y miren. ¿Para qué sirven las granulaciones de Pacchioni? Que también se llaman velocidades aracnoidales. Estas granulaciones de Pacchioni, llamadas también velocidades aracnoidales, lo que hacen es, perdón el término, chupar. Se llama absorber. ¿Ya? No voy a así chupar, es para que entiendan ustedes. Absorben el líquido céfalo-raquídeo desde el espacio subaracnoideo de la corteza cerebral. ¿Hacia dónde? ¿Qué creen que es esto? Hay una vena larga que está en la parte media del cerebro. ¿Qué creen que es entre los dos hemisferios cerebrales? ¿El seno longitudinal? Sí. Entonces, el líquido céfalo-raquídeo, a través de las granulaciones de Pacchioni, es reabsorbido hacia el sistema venoso, es decir, hacia el seno longitudinal superior, hacia el seno longitudinal superior. Entonces, el líquido céfalo-raquídeo termina acá, en la sangre venosa del seno longitudinal superior. Y ustedes saben que del seno longitudinal superior va a ir al seno transverso, seno sigmoideo, yugular interna, aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces, vía cava superior va a ir a la aurícula derecha. Entonces, en resumen, ¿dónde termina el líquido céfalo-raquídeo? en la sangre venosa, en la sangre venosa. Termina yendo a la circulación sanguínea, a la sangre venosa. ¿Y qué pasa con el líquido céfalo-raquídeo? Que ha descendido. Va al espacio sub-raquídeo, sub-raquídeo, sub-raquídeo espinal, sub-raquídeo espinal. Cuando nosotros hacemos las funciones lumbares, jóvenes, sacamos ese líquido, pues, el que está en el espacio sub-raquídeo espinal. ¿No? Ustedes saben que hacemos la función lumbar mucho más abajo, donde no hay médula espinal. A nivel de, por debajo de L2, ¿no? Hacemos a nivel de L3, L4 o L4, L5, como les he enseñado en una clase anterior. Pero, este líquido, entonces, que desciende por el espacio sub-raquídeo espinal, pues, una vez que desciende, ¿qué trayecto va, o qué destino, mejor dicho, va a tener? Miren, una vez que desciende, o nuevamente, ¿qué cosa hacen? ¿Qué? Vuelve, asciende, miren, asciende, 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 se vale espacio sub-raquídeo. ¿Qué espacio le darían a ustedes a este espacio? ¿Cómo lo llamarían a este espacio sub-raquídeo? ¿Sub-raquídeo? Está abajo. Basal. El espacio sub-raquídeo de la base del cerebro. Sigue ascendiendo. Sigue ascendiendo. ¿Y dónde va a terminar, jóvenes? ¿Dónde creen que termina? ¿Dónde termina? En las granulaciones de Pacione, doctor. También termina en las granulaciones de Pacione, donde se reabsorbe el líquido céfalo-raquídeo. Entonces, comprendan, entiendan la producción, la circulación y la absorción de líquido céfalo-raquídeo. Y como esta producción, esta producción, circulación y esta absorción se realiza en varias oportunidades, por eso se llama reabsorción, porque se está absorbiendo varias veces al día. Varias veces al día. Esa es la producción, la circulación y la reabsorción del líquido céfalo-raquídeo. ¿Dónde termina? Termina en las granulaciones de Pacione, lugar donde el líquido céfalo-raquídeo se reabsorbe hacia la circulación sanguínea, es decir, hacia la sangre venosa, hacia el seno longitudinal superior. No olviden, es cierto. No olviden que del cuarto ventrículo a la cisterna magna hay tres hoyitos, los agujeros de Lushka y los agujeros de Mayendi. No se olviden. Este es el error más grande o el olvido, mejor dicho, que tienen la mayoría de los alumnos cuando están en el internado. Hasta acá, la circulación ventrículos laterales, agujero de morro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, va muy bien. Inclusive se acuerdan esto, que se reabsorben en las granulaciones de Pacione. Pero, desditos, se olvidan de la cisterna magna y se olvidan que del cuarto ventrículo a la cisterna magna hay tres hoyos, tres orificios, tres agujeros, los de Lushka y el de Mayendi. No se olviden esto. Bueno, borramos esto. Esto es un corte frontal o coronal, jóvenes. Vean, este es el seno longitudinal superior, que está aquí, miren, es un corte así, de frente, por eso se llama corte frontal o coronal. Entonces, en la parte media, les dije que está el seno longitudinal superior. ¿Qué serán estas cositas, estas bolitas? Las granulaciones de Pacione. Las granulaciones. Son las granulaciones de Pacione, que están llevando el líquido cefalorraquillo del espacio suparamoideocoptical hacia la sangre venus. Veamos esto, esto es interesante. Vean, aquí está, pintado, vean, desde el origen hasta la terminación. El líquido cefalorraquillo se produce, primer clic, en los ventrículos laterales, plexos coroideos de los ventrículos laterales, a través del agujero de monro, ¿dónde van? Al tercer ventrículo. Si llegan, el color, de ahí, ¿dónde van? A través del acueducto de Silvia, ¿dónde llegan? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, agujeros de luz, ¿qué imagen, y dónde van? Cisterna magma. Cisterna magma. Cisterna magma. Y de la cisterna magma, ya saben los dos caminos, el ascendente y el descendente. El ascendente, como están viendo ahí, y el descendente. Veamos con el ascendente. Terminando las granulaciones de paquete. El descendente, una vez que desciende, también va a volver a ascender. Y miren, asciende, 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 asciende. Se ubica en este espacio. No se olviden, es el espacio subaranoideo de la base del cerebro. Subaranoideo basal también se llama eso. Luego va al espacio subaranoideo cortical o de la corteza cerebral y finalmente termina las granulaciones de paquete. No se olviden este, el espacio subaranoideo basal. ¿Se comprendió o no? Sí, sí, doctor. Hay un procedimiento quirúrgico que más adelante les voy a mencionar que se llama la tercera ventriculostomía. ¿Y saben en qué consiste? Me voy a adelantar aprovechando este dibujo. La tercera ventriculostomía significa, jóvenes, esto, fenestrar el piso del esto. Esto. se fenestra, se destruye el piso del tercer ventrículo y se comunica el ventrículo lateral ¿con qué? ¿Con qué? Si estamos destruyendo esto, el piso, estamos abriendo el piso, comunicamos los ventrículos laterales con basal. Espaces. Espaces. Acuérdense del dibujito que les voy a pedir que recuerden la al final de la clase. Nosotros hacemos con un endoscopio, entramos por acá, por acá, al ventrículo lateral y ¿qué hacemos? Llegamos ventrículo lateral, pasamos el agujero de monro y destruimos esto, abrimos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el ventrículo lateral con el espacio subaranoideo basal. ¿Cuándo hacemos este procedimiento quirúrgico? Cuando aquí hay, por ejemplo, en el tercer ventrículo o en el acueducto de Silvio, por ejemplo, hay un hay una estenosis, por ejemplo, o hay un cisticerco aquí, por ejemplo, en el cuarto ventrículo. Entonces, como está obstruido esto, lo que hacemos es fenestrar el piso del tercer ventrículo y comunicar directamente el ventrículo lateral con el espacio subaranoideo basal. ¿Se entiende? Evitamos todo esto. Ya, seguido les voy a decir bueno, sigamos. Bueno, ahora sí, ya tienen las bases ustedes para aprender cómo y por qué se produce la hidrocefalia. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de la hidrocefalia? Tres mecanismos. El primero, que haya un excedente en la formación de líquidos céfalos raquídeos. ¿Excedente dónde? ¿Dónde se produce mayormente el líquido céfalos raquídeos? Yo les he dicho en los ventrículos laterales. Entonces, hay tumores de los plexos coroideos de los ventrículos laterales que se llaman papilomas. Y los papilomas son tumores que secretan mucho líquido céfalos raquídeos. Hiperproducen líquido céfalos raquídeos. Hiperproducen el líquido céfalos raquídeos. Entonces, alteración en la producción. Ejemplo, tumores de los plexos coroideos que hacen producen mucho líquido céfalos raquídeos. El segundo mecanismo, ¿cuál será? ¿Alteración es dónde? ¿En la? ¿Circulación? ¿Circulación? Alteración en la circulación de líquidos céfalos raquídeos. Vamos a ir dando ejemplos. Ejemplo, tumores del tercer ventrículo. Ejemplo, tumores del cuarto ventrículo. Ejemplo, estenosis, ¿Estenosis de qué? De la acueducta de Silvio. El acueducto de Silvio. Esta es la causa más frecuente de hidrocefalias congénitas jóvenes. Es la causa más frecuente de hidrocefalias en los lactantes. La causa más frecuente que operamos. La estenosis del acueducto de Silvio. Pero repito, otras causas. Tumores del tercer ventrículo, tumores del cuarto ventrículo. Puede también existir un quiste del cisticerco ubicado en el cuarto ventrículo. Puede también existir esa posibilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Hay una alteración en el trayecto, en el tránsito, en la circulación del líquido cefalorraquí. ¿Y qué también podrá existir? ¿Alteraciones en la absorción? ¿Dónde? Las granulaciones de Pacione. Las granulaciones de Pacione se pueden obstruir, se pueden tapar. Ejemplo, meningitis. Ya saben ustedes entonces por qué la meningitis produce esa complicación frecuente porque taponan las granulaciones de Pacione. Porque las meningitis tienen mucha proteína y taponan las granulaciones de Pacione. Otro ejemplo de alteración en la reabsorción que tapone las granulaciones de Pacione, la hemorragia subarachnoidea. La hemorragia subarachnoidea. Otra causa de taponaje en las granulaciones de Pacione. Tenemos a la hidrocefalia normotensiva que vamos a hablar más adelante, la hidrocefalia normotensiva. Entonces, acá en estos casos no existe reabsorción. Existirá producción, existirá circulación, pero no hay reabsorción. No hay reabsorción. Decirles también que en las meningitis además además de existir alteración en la reabsorción, alteración en la reabsorción, va a existir una alteración en la circulación a este nivel. ¿Qué es a este nivel? ¿Qué quiere decir a este nivel? Pase subarachnoidea. Pase subarachnoidea. Se van a formar bridas arachnoiditis jóvenes, en las meningitis se forman bridas a nivel del espacio subarachnoideo basal. Entonces, en las meningitis existen dos mecanismos de producción para la hidrocefalia. Uno, que hay una obstrucción en el espacio subarachnoideo basal, espacio subarachnoideo basal como consecuencia de una arachnoiditis producida por la meningitis. Y el segundo mecanismo yo diría el más importante en la meningitis en cuanto a producción de hidrocefalia es una alteración en la reabsorción. Taponan las granulaciones de pachio. Ya. Sigamos. Ya sabemos el mecanismo de producción. Ahora, ¿cuál es el examen por excelencia para diagnosticar la hidrocefalia? Sin duda es la tomografía. La tomografía. En los lactantes se pueden hacer ecografías transcontamilares, pero el examen de excelencia en todos. Digamos, es la tomografía cerebral. Y como ven acá, que existe en la tomografía un aumento de tamaño de los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales. antes que se me vaya. Esta es una hidrocefalia fácil de interpretar. Cuando las hidrocefalias son fáciles de interpretar, se entiende que los ventrículos están grandecitos, están gordos. Algunas veces la hidrocefalia puede ser una hidrocefalia no tan manifiesta. Y hay una duda si es una hidrocefalia o no es una hidrocefalia. ¿Qué quiero decir? Que cuando los ventrículos laterales están bien gordos, bien aumentados de volumen, no hay ninguna duda. Esa es una hidrocefalia. Algunas veces este aumento, esta dilatación ventricular puede ser leve o moderada. En estos casos se recurra al índice de Evans. ¿Y qué es el índice de Evans? de Evans. Repito, el índice de Evans es para las hidrocefalias que son dudosas. No sabemos si es una hidrocefalia o es un leve aumento del sistema ventricular. ¿En qué consiste el índice de Evans? Consiste en medir, miren, esta distancia de acá a acá. ¿Qué diríamos? Medimos la distancia que hay entre ambos cuernos frontales, siempre hablando de los ventrículos laterales. Medimos entonces la distancia que hay de un cuerno del ventrículo lateral al otro. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Ya. Y medimos por una parte y por otra parte medimos la distancia máxima que hay desde la cara interna aquí. De un cara interna a nivel parietal. parietal. La distancia máxima que tenemos del cerebro a nivel de los parietales. De acá repito hasta acá. Si quiera de ahí. Ahí. Entonces, nosotros dividimos la distancia bifrontal de la distancia biparietal máxima. esta distancia bifrontal la dividimos aquí decimos entonces. Consiste en medir la distancia bifrontal de la distancia ¿qué? Biparietal. Biparietal. Medimos esa distancia bifrontal de la distancia biparietal. Y normalmente esa distancia tiene que ser menor a 0.30 porque cuando es la distancia mayor a 0.30 decimos este paciente tiene una hidrocefalia. Tiene una hidrocefalia. Pero repito ese índice de EVANS es para cuando cuando hay una hidrocefalia que es dudosa. ¿se entendió esto o no? ¿Se entendió esto o no? No tenemos ninguna duda no necesitamos en la mayoría no necesitamos hacer el índice de EVANS pero algunas veces cuando hay unas pequeñas hidrocefalias o medianas hidrocefalias tenemos duda ¿lo opero o no? Porque las hidrocefalias se operan jóvenes estamos con la duda ¿lo opero o no opero? A ver ¿cuántos EVANS tienen? No es tan grande su hidrocefalia decimos ¿cuántos EVANS tienen? Así hacemos la medida ¿ya? Y si esa medida esto sobre esto biparital sobre bifrontal y si esa distancia es mayor el resultado es mayor a 0.30 entonces decimos está con una hidrocefalia ¿ahora se entendió o no? Sí doctor Bueno pero les repito que cuando hay hidrocefalia generalmente no necesitamos medir este índice de EVANS porque la hidrocefalia como una figura que estamos viendo es bastante grande pues es bien manifiesta los ventrículos están bien gordos ¿no? están bien dilatados entonces aquí no necesitamos medir no necesitamos hacer el índice de EVANS directamente al quirófano operar a este paciente cuando son hidrocefalia leves es que hacemos el índice de EVANS vayamos vayamos a ver la clínica de la hidrocefalia si hay aumento de líquido céfalo aquí en los niños ¿cuál va a ser la clínica? en los lactantes en los lactantes ¿cuál? ¿qué creen que va a existir? macrocefalia va a aumentar de tamaño pues el cráneo macrocefalia macrocefalia ¿cómo va a estar la fontanela? ¿blandita o dura? blanda ¿qué pasa que blanda? dura fontanela dura tensa porque hay una hidrocefalia normalmente es blanda ¿no? pero cuando hay hidrocefalia es una fontanela dura tensa y este signo aprenda jóvenes que también algunas veces lo vemos en los adultos no solamente en los niños es el signo de Parinó el signo de Parinó ¿en qué consiste? voy a agrandar el dibujo pueden ver ustedes ahora se llama también signo de los ojos en sol poniente en sol poniente ¿qué quiere decir? que los ojitos jóvenes vean no pueden mirar hacia arriba están están pegados hacia abajo ¿sí? apenas se puede ver la córnea la pupila hacia abajo no pueden mirar hacia arriba signo de Parinó dificultad para mirar hacia arriba dificultad en la mirada en la mirada en la mirada vertical superior si quieren no pueden mirar hacia arriba los ojitos están clavados hacia abajo signo del sol poniente también llamado les repito no solamente se presenta en los niños también lo vemos en los adultos el signo de Parinó bueno está la cabeza grande la fontanera está dura el signo de Parinó en los niños jóvenes en los lactantes estamos hablando de los lactantes no se quejan pues no tienen lenguaje todavía no se quejan entonces ¿cómo se va? no se quejan a través del lenguaje sino ¿cómo se van a quejar? llorando siendo irritables entonces irritabilidad y también van a tener náuseas vómitos el signo de Masewen el signo de Masewen consiste en percutir golpear la cabecita y la percusión que nos da un signo es como si estuviéramos nosotros tocando una olla llena de líquido un recipiente lleno de líquido y nos va a dar matidez ¿no es cierto? a eso se llama el signo de Masewen es un signo más que todo teórico teórico lo que sí vemos es en los lactantes macrocefalia fontanela tensa signo de Parinó que los niños estén vomitando que los niños estén irritables eso es en los repito niños pequeñitos es decir en los lactantes pero ya cuando los niños ya han crecido y ¿por qué se presenta la macrocefalia antes que nada? ¿por qué crece la cabeza en los lactantes? porque las suturas no están cerradas todavía por eso porque las suturas no están cerradas todavía en cambio en los adultos y niños grandes niños mayores donde la fontanela ya está cerrada donde la fontanela ya está cerrada ya ya escucha no se no borra un ratito un cachito un cachito entonces adultos y niños mayores mayores donde la fontanela ya está cerrada pues la cabeza ya no va a crecer no es cierto ya no va a crecer entonces ¿qué va a tener el paciente? ¿qué creen? ¿qué clínica creen que vaya a tener el paciente? ya no va a crecer la cabeza hipertensión endocranial no se ha enseñado todavía ese concepto ¿qué creen que vaya a tener qué clínica? cefalea cefaleas va a tener el paciente dolor de cabeza ¿qué más? vómitos náuseas vómitos eso va a tener y se va a presentar conforme pasa el tiempo un edema de papila ya está criada dolor de cabeza cefalea vómitos y edema de papila se conoce con el nombre de síndrome de hipertensión endocranial síndrome de hipertensión endocranial que es la clase del jueves el jueves vamos a hablar del síndrome de hipertensión endocranial un adelanto nada más ¿de acuerdo? entonces en los adultos y en los niños grandes se va a presentar el síndrome de hipertensión endocranial un adelanto a la próxima clase ¿cuál es el tratamiento de la hidrocefale? quirúrgico como medida paliativa se puede dar paliativa a mí no me gusta pero les tengo que enseñar como medida paliativa se puede dar se puede realizar un tratamiento medicamentoso medicamentoso con la finalidad de disminuir la producción del líquido cefalorraquí ¿y qué medicamento disminuye la producción del líquido de líquido cefalorraquí entonces aquí un ratito tratamiento repito medicamentos damos inhibidores de la hidrocefale de la hidrocefale carbónica la hidrocefale carbónica jóvenes es una enzima citosólica que interviene activamente activamente en la producción de líquido cefalorraquí activamente la hidrocefale carbónica hidrocefale carbónica en oftalmología también les enseñamos ¿no es cierto? que los humores del ojo el humor vitrio también es dependiente de su producción el humor vacuoso el humor vitrio es dependiente también de la hidrocefale carbónica y los oftalmólogos usan mucho inhibidores de la hidrocefale carbónica en neurocirugía también se puede utilizar en forma paliativa les decía yo más que todo les diría teórica estos inhibidores que van a disminuir la producción de líquido cefalorraquí de qué manera repito inhibiendo a una enzima que produce líquido cefalorraquí ¿cuál es esa enzima? la anidraza anidraza carbónica ¿han escuchado hablar de esta enzima citosólica o no? ¿quieron hablar o no? ¿no? ¿cuáles son los medicamentos que inhiben a la anidraza carbónica y por ende disminuyen la producción de líquido cefalorraquí es la el topiramato la furosemida y este es el más conocido la acetosolamida estos son los tres medicamentos que repito desde el punto de vista teórico se pueden dar en la hidrocefalia con la finalidad de que no produzca o produzca muy poco líquido cefalorraquí ¿cuál es el mecanismo de acción? inhiben a la anidraza carbónica ya que la anidraza carbónica repito por última vez favorece la producción de líquido cefalorraquí ¿cuál es la ¿cuál es el tratamiento entonces de la hidrocefalia? es el tratamiento quirúrgico ¿y qué hacemos? drenar derivar ese líquido que está acumulado en el cerebro ¿dónde derivamos? ese líquido generalmente lo derivamos a la cavidad peritoneal en la cavidad peritoneal se va a reabsorber el líquido cefalorraquí y eso consiste en colocar una valvulita desde los ventrículos laterales hasta hasta la cavidad peritoneal ¿cómo se llama ese procedimiento? se llama derivativa ventrículo peritoneal entonces a través de una valvulita que es esta la gente llama tripita esa es una valvulita ¿ya? esa valvulita lo colocamos desde los ventrículos laterales hasta hasta la cavidad peritoneal por eso se llama a esta derivativa ventrículo peritoneal la más usada la que más utilizamos otra cuando a veces hay peritonitis hay un embarazo ya avanzado o hay alguna contraindicación para no colocar en la cavidad peritoneal ¿qué hacemos? les colocamos a la aurícula derecha se llama la derivativa ventrículo atrial colocamos al corazoncito la aurícula derecha derivativa ventrículo atrial a veces se puede colocar a la cavidad pleural ventrículo derivativa ventrículo pleural ¿ya? pero las que más utilizamos nosotros sin duda esta es la que más usamos y como alternativa esta la atrial ventrículo atrial bueno decirles jóvenes aquí viene les pedí que se se acuerden existen dos clases de hidrocefalia la comunicante y la no comunicante a ver pero antes ¿qué será esto? les habéis dicho al comienzo ¿no? es la tercera ventriculostomía es otro procedimiento quirúrgico que se lo hace a través de un endoscopio como están viendo acá ¿dónde fenestramos? ¿qué cosa será esto? ventrículo lateral no, no, no entramos en ventrículo lateral rompemos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el piso del tercer ventrículo ¿con qué les decía? con el espacio subaramoideobasal con el espacio aramoideobasal se llama la tercer ventriculostomía quiere decir romper el tercer ventrículo y comunicar el tercer ventrículo con el espacio subaramoideobasal con el espacio subaramoideobasal como están viendo acá también rompemos el piso del tercer ventrículo y comunicamos el tercer ventrículo con el espacio subaramoideobasal antes de esto pregunto aquí está aquí está existen dos clases de hidrocefalia les decía la hidrocefalia comunicante hidrocefalia obstructiva y la hidrocefalia obstructiva llamada también no comunicante y la otra hidrocefalia es la hidrocefalia no obstructiva o llamada también comunicante obstructiva ya saben ustedes dónde va dónde 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 va a estar la obstrucción puede estar acá ¿dónde? puede estar acá puede estar acá puede estar acá ¿se está entendiendo o no? es decir hay algo que está obstruyendo en la normal circulación de líquido cefalo pero hay hidrocefalia que no son por eso es que se llama también no comunicante porque no hay comunicación no hay comunicación normal del sistema de las no hay comunicación normal en la circulación de líquido cefalorraquido en algún lugar está habiendo obstrucción no se está comunicando líquido cefalorraquido por eso se llama no comunicante pero hay hidrocefalias que no son obstructivas es decir que hay una comunicación normal de líquido cefalorraquido ¿dónde estará entonces la lesión en la no obstructiva tal vez en los perpúsculos de Pacione sí ahí está la lesión está acá entonces la no obstructiva la lesión está en las granulaciones de Pacione ya pregunto la tercer ventriculostomía ¿para cuál de estas hidrocefarias sirve? ¿para esta o para esta? para la obstructiva para la obstructiva claro que sí para la obstructiva para esta porque si yo le coloco le hago la tercera ventriculostomía a un paciente que tiene una hidrocefalia por lesión en las granulaciones de Pacione ¿creen que va va a servir o no? si yo acá pongan que la lesión está acá es decir estamos viendo una lesión acá hay una lesión acá si yo hago fenestro esto si yo fenestro el tercer ventrículo abro esto abro esto y comunico el líquido cefalorraquido con el espacio subaranoideo ¿va a servir o no? no 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 porque va a circular va a circular pero va a llegar a las granulaciones de Pacione y no se va a reabsorber por lo tanto la tercera ventriculostomía no sirve para esta hidrocefalia para la no obstructiva o comunicante por lesión de los gránulos de Pacione entonces la tercera ventriculostomía solamente sirve solamente sirve para la hidrocefalia ¿cuál? constructiva para esta la tercera ventriculostomía es para esta la tercera ventriculostomía solamente sirve para esta tercera ventriculostomía se está entendiendo ¿no? finalmente jóvenes para terminar la clase hasta acá hemos hablado perdón al comienzo debería haberles dicho pero hasta acá hemos hablado de la hidrocefalia que está aumentando la presión se llama hidrocefalia hipertensiva ¿ya? hasta acá estamos hablando de las hidrocefalias hipertensivas las que más vemos las que más vemos en la práctica esas que tienen clínica de hipertensión endocraneada náuseas vómitos cefalia dema de papila y en los niños macrocefalia ya sabe en los lactantes las que más las hidrocefalia es que más vemos rara vez vemos esta hidrocefalia se llama la hidrocefalia normotensiva la hidrocefalia normotensiva la hidrocefalia normotensiva se presenta en los adultos mayores por eso también se llama la hidrocefalia del adulto mayor del adulto mayor personas de 60 a 65 años pueden ser de 55 años pero promedio 60 a 65 años por eso se llama hidrocefalia del adulto mayor ya se llama normotensiva ¿por qué? porque no hay una hipertensión dentro de los ventrículos laterales miren están viendo acá hay hidrocefalia pero esa hidrocefalia no está produciendo una hipertensión por eso se llama normotensiva por lo tanto ustedes creen que vaya a tener dolor de cabeza no 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 pues si es normotensiva no no va a tener por lo tanto ¿cuál es la clínica? no va a tener dolor de cabeza no va a estar vomitando no ¿cuál es la clínica? la clínica la ha descrito un neurocirujano colombiano Hacking Adams se llama el neurocirujano la triada de Hacking Hacking es un es un neurocirujano colombiano a nivel mundial es conocido esta triada de Hacking ¿cuál es la triada de Hacking? la triada de Hacking Adams se caracteriza por una triada les decía que consiste acá están viendo primero alteración alteraciones en la marcha apraxia de la marcha o ataxia de la marcha estos pacientes andan cayéndose andan equivocándose en su caminar no tienen una buena caminata pierden el equilibrio se andan cayendo caminan de un lado auto por eso se llama ataxia o apraxia de la marcha ataxia o apraxia de la marcha ¿qué más? trastornos de la marcha estos pacientes tienen alteraciones de sus funciones mentales alteraciones de la conducta alteraciones de la memoria que pueden producir demencia cuando hablamos de demencia les he mencionado jóvenes esta entidad la hidrocefalia normotensiva alteraciones en las funciones mentales alteraciones de la conducta alteraciones del comportamiento alteraciones de la memoria que pueden evolucionar a una demencia alteraciones de las funciones mentales y el tercer componente es que presentan alteración de los esfínteres incontinencia urinal se orina y esta triada la ha descrito les decía un neurocirujo hacking que conjuntamente con otro neurocirujano me dieron el nombre de hidrocefalia normotensiva y en honor a estos dos neurocirujanos se conoce con el nombre de la triada de hacking adams bueno cuando vemos estas hidrocefalias entonces nosotros decimos puedes tratarse primero tiene que ser un adulto mayor y les decía cuál es el mecanismo de producción acá de la hidrocefalia la alteración en la reabsorción les decía ¿no es cierto? alteración en la reabsorción de los gránulos de Pacione les decía bueno se llama también hidrocefalia a reabsortiva que no se puede reabsorber hidrocefalia a reabsortiva bueno y bien primero se tiene que tratar de un adulto mayor 55 60 años para adelante segundo que tiene que tener alteraciones de sus funciones mentales alteraciones de su caminar y con el tiempo alteraciones urinarias incontinencia urinaria le hacemos la tomografía y aparece esto hidrocefalia ya entonces debemos sospechar que es una hidrocefalia normotensiva algunas veces ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es colocar una válvula una derivativa válvula esa válvula tiene que ir de los ventrículos laterales hacia la cavidad peritoneal esa válvula tiene que ir de los ventrículos laterales a la cavidad peritoneal ¿cómo se llama esa derivativa? ventrículo peritoneal la que más utilizamos también en las hidrocefalia hipertensiva es la misma les decía algunas veces jóvenes nosotros podemos ver hidrocefalia así aumento del tamaño ventricular porque el cerebro vean mírenme por favor mírenme el cerebro empieza ¿a qué? con el tiempo de general de general en los adultos estamos hablando de los adultos mayores hace 60 65 años el cerebrito que está así empieza a chicarse de general ¿cómo se llama eso? atrofia atrofia atrofiarse atrofiarse y la atrofia cerebral la atrofia y al tiempo de atrofiarse los ventrículos van creciendo al tiempo de atrofiarse el cerebro el paréntesis cerebral pues los ventrículos van creciendo como acá van aumentando de tamaño y algunas veces jóvenes nosotros nos vemos en la disiduntiva de decir si es una atrofia cerebral o es una hidrocefalia normotensiva entonces para eso algunas veces les estaba diciendo hacemos funciones lumbares evacuadoras sacamos líquido cefalorraquídeo funciones lumbares funciones lumbares evacuadoras y si el paciente mejora mejora entonces decimos este paciente tiene una hidrocefalia normotensiva y se va a beneficiar colocándole una válvula si el paciente mejora entonces decimos si mejora si mejora sacando líquido cefalorraquídeo a través de una pele si mejora le decimos este paciente hay que operar hay que colocarle una derivativa ventrículo peritoneal debe ser una hidrocefalia normotensiva entonces las funciones lumbares evacuadoras son también pruebas diagnósticas creo que nada más vean esta es una tomografía esta es una hidrocefalia esto ya es una hidrocefalia hipertensiva jóvenes hipertensiva vean vean como los ventrículos empiezan a dilatarse aquí están los cuernos frontales aquí está el tercer ventrículo aquí están los ventrículos perdón los cuernos temporales en los ventrículos laterales y el líquido a veces se sale se sale hacia el cerebro hacia el parenquina cerebral se llama transudación transependimaria esta manchita negra ¿por qué? porque el líquido cefalorraquídeo se está saliendo del ventrículo lateral hacia el parenquina cerebral transudación transependimaria ya la próxima clase vamos a hablar de este concepto que se llama la hipertensión endocránea bien jóvenes eso es todo en cuanto a hidrocefalia espero que hayan aprendido una patología les decía un ratito un ratito déjenme un ratito me estoy olvidando un ratito permítanme dar una vueltita permítanme dar una vueltita eso es permítanme listito más ya saben para qué he hecho eso ¿no? ¿para qué he hecho? para tomar listo doctor correcto 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 así que ya saben mi sistema de tomar list bueno jóvenes les decía la hidrocefalia es una patología muy frecuente vista en los hospitales de segundo y tercer nivel de tercer nivel en el hospital Santa Bárbara casi semanalmente estamos operando hidrocefalia ¿por qué? porque tenemos harta que neurocisticercosis neurocisticercosis y cuando cuando llevemos neurocisticercosis voy a tocar esta complicación de la hidrocefalia ¿de acuerdo? les voy a tocar también les he dado tres a nivel de la como ejemplos alteraciones en la reabsorción ¿qué ejemplos les he dado? meningitis ¿qué más? hemorragia 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 correcto y dos ¿qué más? hidrocefalia normotensiva correcto y añada como cuarto componente me olvidaba también como cuarto componente añada a la neurocisticercosis la neurocisticercosis tiene alta proteína en el líquido cefalosraquidio y esa harta proteína ¿saben qué hace? tapona las granulaciones de paquión ¿de acuerdo? entonces les he dado cuatro ejemplos de alteraciones en la reabsorción es decir de taponaje de las granulaciones de paquión ¿se entendió Ana Beatriz? ¿alguna pregunta que quieran hacer jóvenes? doctor la causa de las hidrocefalia normotensivas sería en las hidrocefalia normotensivas les decía hay una alteración en la reabsorción del líquido cefalosraquidio las proteínas en estas personas mayores en el líquido cefalosraquidio la proteína las proteínas en su líquido cefalosraquidio de estas personas mayores están un poquito más aumentadas y al estar un poquito mal aumentadas entonces taponan las granulaciones de paquión y algunas veces estas personas mayores han sufrido traumatismos de cráneo han sufrido traumatismos de cráneo han hecho pequeñas hemorragias subaranoideas y estas pequeñas hemorragias subaranoideas ¿qué hacen? taponan las granulaciones de paquión doctor ¿cuánto de probabilidad hay para que exista una residiva en casos de una hidrocefalia? ¿cómo residiva? claro ¿cuánto de probabilidad hay para que exista una residiva o sea para que vuelva a haber una hidrocefalia en caso que ya se le haya realizado la cirugía? ya te entiendo a veces a obtener las válvulas se tapan ya las derivativas se tapan a veces nunca se tapan y a veces se tapan a los 2, 3, 5 días ¿de qué depende? primero de suerte segundo de la cantidad de proteínas que tiene el líquido cefalos aquí si esa cantidad de proteínas que tiene el paciente es bastante importante entonces es muy probable que se vaya a taponar estas las válvulas ya entonces depende de sobre todo de la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalos aquí comprenderán que las hidrocefalias en su mayoría son una emergencia tenemos que operarlos si no es ese día al día siguiente tenemos que operarlos ya y no podemos estar dosificando la cantidad de proteínas que hay en el líquido cefalos aquí les tomamos una muestra cuando les sacamos les operamos les derivamos del líquido cefalos aquí que hay en el ventrículo lateral vamos y analizamos también la cantidad de proteínas para que nos sirva como un pronóstico para ver si acaso se va a taponar o no se va a taponar con el tiempo ¿se entendió la pregunta o no? ¿y la respuesta o no? si está doctor otra preguntita otra preguntita ¿en qué casos puede haber para que la hidrocefalia desaparezca de una manera inesperada? por ejemplo el profesor de la universidad de Harvard creo que es Rudolf Tansy en colaboración con Deepak Chopra en su libro de Superbrain describen que podría no sé creo que era mediante no me acuerdo bien mediante creo que era neuroplasticidad y no sé cosas que esas que mencionaban que podría hacer que la hidrocefalia desaparezca de una manera inesperada o cosas algo por ahí iba no los conceptos de neuroplasticidad no tiene nada que ver con la hidrocefalia pero algunas veces las hidrocefalias pueden quedar estacionarias el paciente está en un estado latente tiene una hidrocefalia leve le hacemos un índice de EVANS lo están entendiendo ahora y decimos están 0.30 0.31 es dudoso lo operamos no lo operamos y el paciente es más no tiene mucha clínica tienes dolor de cabeza ayer me dolía doctor por eso entraba y hoy día te duele no no me duele y vemos que hay una hidrocefalia leve tenemos dudas en el si vamos a operarlo o no entonces algunas veces que hacemos que hacemos les damos un poco de corticoides ya y los vamos viendo de hecho también a los pacientes que que tienen válvulas como medida profiláctica si tienen gran cantidad de proteínas les damos también con corticoides para tratar tratar no es una seguridad con los corticoides de evitar que esta cantidad de proteínas no obstruya el drenaje las valvulitas ¿se entendió? está bien gracias doctor doctor la consultita la TAC en una hidrocefalia normotensiva es igual que a la hipertensiva o como es en la normotensiva primero tiene que ser un adulto mayor ¿no es cierto? tiene que ser un adulto mayor segundo la hidrocefalia normotensiva en cuanto a la tomografía no están los ventrículos no están tan dilatados como la hipertensiva estamos hablando solamente de tomografía en la tomografía vemos que si vamos a comparar tomografía de una hipertensiva de una normotensiva entonces en la normotensiva es una moderada dilatación ventricular moderada en cambio la hipertensiva es casi siempre una hidrocefalia bien importante que los ventrículos sean bien gordos bien grandes pero la clínica es muy importante no se olvide doctor una consulta en la tercera ventrículos ¿qué efectos secundarios pueden presentar? ninguno si lo haces bien complicaciones como en cualquier cirugía que durante la intervención infecciones durante la intervención se produzcan en el trayecto algunas veces algunos hematomas intracerebrales ¿alguien más? doctor una pregunta ¿por cuánto tiempo se puede ¿tiene un tiempo limitado para colocar las válvulas? generalmente no sé si te entendí pero te voy a dar las dos respuestas o las dos preguntas que tal vez quieras hacer las hidrocefalia jóvenes son una emergencia ¿ya? cuando el paciente está con dolor de cabeza están con náuseas vómitos hay que operar y sobre todo si tiene edema de patila hay que operarlo hay que operarlo ya no más no hay que esperar algunas veces les comento que en la espera jóvenes los pacientes se han muerto han hecho una hipertensión endocranial aguda y el paciente se ha muerto por lo tanto cuando hay clínica y sobre todo hay edema de patila hay un síndrome de hipertensión endocranial que vamos a ver la próxima clase por eso tienen que estar presentes entonces si se ha esperado se han muerto los pacientes porque han hecho una hipertensión endocranial aguda y desgraciadamente el paciente no ha tolerado ese tiempo de espera y se muerto por lo tanto cuando hay una hidrocefalia hay que operar a la brevedad posible no sé si esa era la pregunta y respecto a la sí, dale, dale no o sea tiene una vez que ya se drena o bueno o sea mi pregunta era ¿cuánto tiempo podemos utilizar la válvula o este por vida? sí esa esa es la otra respuesta que te iba a dar se coloca la válvula y la válvula toda la vida toda la vida las complicaciones son que se pueda obstruir la válvula que se pueda infectar la válvula pero toda la vida la válvula es el paciente se vuelve en la mayoría de los casos válvulo dependientes es decir se deja toda la vida esa válvula ha sido una charla muy participativa me ha gustado nada más jóvenes nos vemos la próxima clase el día jueves doctor disculpe tenía una consulta doctor que no entendí la última parte cuando hablaste sobre las funciones trumbares evacuadoras si mejora era normotensiva y si no mejoraba es por la atrofia de la alparenzima cerebral en parte de la enfermedad sí correcto correcto si no mejora entonces debe ser una atrofia cerebral para qué le vamos a colocar la válvula correcto bien bien hecha tu pregunta gracias ya chau jóvenes nos vemos buenas noches hasta luego doctor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego